Hola, mi nombre es Manal y voy a proceder a exponer mi trabajo sobre una obra de teatro de Latifa al-Zayyad con nombre Prisión de las Mujeres. La elección de esta obra parte de mi interés por el feminismo. Soy una mujer musulmana y me considero libre de dicha elección, pero no todo el mundo lo ve así, y por ello me gustaría que estos temas se difundieran más con datos reales y así crear un conocimiento que conlleve al respeto y a la aceptación, y no a la opresión a las mujeres y sobre todo musulmanas. En esta obra se refleja la voluntad de autoridad que tiene la autora representando a la mujer musulmana. ¿Eres tan hermosa? ¿Por qué practicas la política? A Latifa al-Zayyad se le preguntó esto en la página 107 de la investigación Damieta 1923. Era la segunda vez que era encarcelada como prisionera política bajo el gobierno de Sadat. Durante ese tiempo, ella, comunista, compartió su celda en una prisión de mujeres con los otros presos políticos de la política, los islamistas. Se defendieron, se hicieron amigos, lideraron revueltas. En esa prisión, Latifa ayudó a envolver el velo negro de Sabah, un islamista, y ella la tomó en sus brazos. Comienzo con la biografía de esta mujer que luchó por su libertad y la libertad de la mujer árabe en una sociedad tradicionalmente hostil a la emancipación femenina. Latifa nació en Damieta, en Egipto, el 8 de agosto de 1923 y murió en el Cairo en el año 1996. Obtuvo una licenciatura en inglés de la Universidad del Cairo. En 1957 obtuvo su doctorado en la misma universidad. Fue una destacada activista egipcia, feminista, novelista, crítica y académica. Sus obras incluyen tres novelas, una colección de cuentos, una obra teatral, un relato autobiográfico y cuatro libros de crítica. También publicó críticas literarias, ensayos sobre la mujer, los estudios de literatura inglés y americana y tradujo dos libros de ensayos críticos. En los años 40, Latifa al-Zayed, además de participar activamente en política, se convirtió en una de los líderes del movimiento estudiantil de Egipto. Ella fue uno de los líderes de tres personas del Comité Superior de Estudiantes y Trabajadores que jugó un papel importante en la organización de las manifestaciones populares contra la ocupación británica. Más tarde, en los años 60, Zayadco fundó el Comité para la Defensa de la Cultura Nacional, un grupo de intelectuales de oposición que han trabajado contra el sionismo y la imposición cultural colonial. Zayad dirigió la comisión desde el 1979 hasta el 1996. Fue detenida en 1981 como parte de una campaña estatal contra los intelectuales y escritores. Fue miembro del Consejo para la Paz Mundial y miembro honorario de la Unión General de Escritores y Periodistas Palestinos. Estuvo también en prisión por motivos políticos en 1949. Unos meses antes de su muerte, Zayad recibió uno de los premios más prestigiosos de Egipto, el Premio de Literatura del Estado. En marzo de 1949, el matrimonio fue arrestado y condenado a prisión. Ambos fueron acusados de pertenecer a una organización comunista que quería derrocar al régimen. Al Zayad ingresó en la cárcel para mujeres de Hadra, Alejandría, donde según sus propios relatos fue sometida a torturas. En el mismo año sale de prisión. Esta experiencia le sirvió como inspiración para escribir en 1950 un libro titulado La prisión de las mujeres. Se trata de una obra que nunca fue publicada y la escritora siempre se preguntó el por qué de ello. También estuvo muy implicada con la causa palestina y consideró la derrota en la guerra de los seis días como un golpe muy duro para la nación árabe. Ella y una gran mayoría del pueblo egipcio estimó que la firma de Nasser de la resolución de Jarmut fue una humillación para todos los árabes. Días más tarde, Nasser presentó su dimisión como presidente. Esto supuso un gran descalabo para los egipcios y por ello Al Zayad redactó, junto con su hermano y su cuñado, también muy implicados en la política, una resolución acordada en la misma noche del suceso que recibió el nombre de décimos no a Nasser, en la que se oponían a esta renuncia. Su propio hermano la leyó a la luz de las velas en la sala principal del parlamento. Otro hecho relacionado con la causa que le marcó fue la matanza de palestinos en Jordania de 1970, en lo que se conoce como septiembre negro. Tras la muerte de Nasser el 28 de septiembre de 1970, la escritora reconoció seguir teniéndole en cuenta estos dos acontecimientos. Aún así, sí lamentó su muerte y lo expresó diciendo, ningún individuo, sea quien sea, tiene derecho a dejar huérfano a un pueblo. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Las situaciones de la masculinidad tóxica y el feminismo de resistencia colectiva siguen siendo vividas y fáciles de identificar.